¡Suscríbete! 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 No puedo decir adiós Decir adiós Yo sé cómo te sientes Con esta canción Es desayunar todo mi amor Y me sigo Soy la única que lo siente Coraco, coraco No sé Sé que pensamos de la misma forma Pero no puedo ya seguir Coraco, coraco No sé Tenemos varias similitudes juntos Covies, todo es igual You're ruining my car Oh, oh Si antes no hubieras sabido Me pregunto cómo sería Yeah El tiempo se va hoy Pero aún brilla todo Y caiga la sensación Yeah I gotta tell you this Un extraño sentimiento Que sentimos El mental amamanta Descende Es las dos Y hacerte ya Cómoお願いします ¿Cómo puedes a las? No sé ya No puedo decir adiós Yo sé cómo te sientes Con esta canción, te asesoraré todo mi amor Dime si no soy la única que lo siento Coraco, coraco, no sé Sé que pensamos de la misma forma En verdad no puedo ya seguir, oh no Coraco, coraco, no sé No me conté tu corazón, me estoy ofreciendo a tu amor Baby, no wanna be a love Y el talento en un momento u otro Podría desaparecer I really try to make you see Esas no sé estar fecha ¿Cómo puedes estar las doce ya? No puedo decir adiós, decir adiós Yo sé cómo te sientes Coraco, coraco, no sé No puedo decir adiós, decir adiós No puedo decir adiós, decir adiós